De acuerdo con la adecuación de radares en la Autopista Sur, se continuará implementando algunos elementos en las vías para garantizar la seguridad de los peatones. El secretario de Movilidad, Carlos Giraldo, cuenta los planes o estrategias que se planean en el municipio, especialmente en la Autopista Sur, con el fin de mejorar la movilidad y generar el respeto al peatón. A parte de eso, decirle también a la comunidad que se van a instalar otras cámaras de fotodetensión con el fin de que en otros puntos que son álgidos de la ciudad y para temas de ocupación de espacio público, no se va a permitir, por ejemplo, por la carrera séptima que se estacione en vehículos, la paralela, por ejemplo, frente a Unisur, en donde generalmente tenemos una gran congestión porque el transporte público se toma los dos, tres carriles de la paralela, pues allí también se van a colocar cámaras. En el ingreso a Unisur, en donde habitualmente el transporte público forma grandes trancones allí porque hacen ascenso y descenso de pasajeros y con gestión a la autopista también se van a colocar algunas cámaras. En temas álgidos como, por ejemplo, la vida en Dumil, especialmente en el sector del ingreso a Quintas de la Laguna, en donde también allí se nos generan grandes congestiones, se van a colocar cámaras de fotodetensión con el fin de que el transporte lo obliguemos a tomar las bahías de ascenso y descenso de pasajeros. Entonces, digamos que no solamente son controles sino también es por el tema del ordenamiento del espacio público que vamos a tomar estas medidas porque desafortunadamente la gente, a pesar de las campañas pedagógicas, no toma conciencia de que el espacio es de todos, pero que hay algunos puntos en particular en donde no debe haber vehículos, en donde el espacio es para los peatones, en donde se debe respetar el paso de los peatones, en donde allí debe dejarse libre de vehículos para que haya una buena circulación. Entonces, pues si no hay otras medidas que podamos tomar, pues nos tocará de esta forma, pero lo importante es que se le dé un orden a la ciudad, que realmente esto, digamos que se propenda porque el espacio debe ser más para los peatones que para los vehículos. Gracias.